Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi desde casa, yo soy Héctor Acosta, acá le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Iniciamos con Ricky Martin que ya mostró el rostro de su nuevo hijo. La publicación de las imágenes del pequeño bebé fue toda una sorpresa pues no se habían hecho públicas fotografías del menor hasta el martes 7 de abril. En la publicación Ricky colocó una serie de retratos en blanco y negro donde se puede ver al bebé de 6 meses de cuerpo entero y vistiendo una camiseta a rayas. La publicación de inmediato generó reacciones en la red social Instagram en la que sus fanáticos se volcaron en halagos y enterdecedores mensajes dedicados al pequeño y a su famoso padre. La hija de Paul Walker mostró un video nunca antes visto del fallecido actor. Mi Doc Walker ha explicado que ha subido este video porque se sentía bien haciéndolo, una decisión que ha sido aplaudida por sus más de 2 millones de fans en Instagram. En el video se ve como la joven entra a la habitación de su padre y lo sorprende. Un bonito video que en solo unas horas ha conseguido más de medio millón de reproducciones y subiendo. Y se ve el amor que ambos se tenían y que sabemos que siempre fue recíproco. Y en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de que Bruce Willis y Demi Moore, ambos ex esposos obviamente divorciados, pues están viviendo la cuarentena juntos. Sí, así como lo escucha. Ambos actores deberían estar celebrando el 20 aniversario de su divorcio, pero lo que están haciendo es pasar juntos la cuarentena por el coronavirus. Los Willis y Demi Moore están siguiendo un confinamiento manual, han hecho una fiesta de pijamas, uno de ellos se ha rapado el pelo, tocan la guitarra y cantan en plan familia feliz y hasta ordenan viejas fotos familiares. La actual mujer de Bruce Willis no está convocada en esta cuarentena multitudinaria, pero comenta todas las publicaciones que hacen los confinados. Es de destacar que hasta los novios de las hijas de Bruce y de Demi están metidos en la casa por la cuarentena. De verdad de que esta cuarentena nos ha dejado bastantes fotografías de los famosos en distintas situaciones y este es el caso de Demi Moore y Bruce Willis. Yo me despido hasta acá invitándole a que no se pierda Famarazzi todos los días y que también se quede usted en su casa y se informe a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!